Jaime Escudero Hinojosa nació en la Ciudad de México a principios de su infancia mostró que tenía aptitudes para el piano y la guitarra. Con el paso del tiempo al concluir la secundaria, se traslada a los Estados Unidos para continuar estudiando el nivel de bachillerato. Sin concluir este nivel regresa a México donde lo finaliza. Para poder ingresar a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en el mundo del deporte obtiene un logro al integrarse, durante tres años, al equipo mexicano de golf, donde obtiene el campeonato en la rama juvenil. Otra de las actividades que disfrutaba era el buceo. A principios de los después de haber regresado a México y de haber triunfado en el golf, inicia una corta pero muy recordada carrera en la música, influenciado por artistas estadounidenses de la época. Sus primeros éxitos fueron «Mi último verano», «Pequeña Diana», «Qué clase de amores» y «Rumores», grabadas para la compañía discográfica Gama. Después de su éxito por el medio artístico, se retiró del espectáculo y se dedicó a actividades empresariales. Grabó en breve tiempo una decena justa de discos sencillos y tuvo una inmediata aceptación popular.